vivimos en los tiempos de grabarlo todo y la gran pregunta que te hace es cuando te marcas en un smartphone es si mi smartphone va a dar la talla para tu propia exigencia a la hora de grabar vídeos porque no significa que yo diga que es malo es regular es bueno es excelente para que a ti no te valga pero aquí se trata de hablar del teléfono más exclusivo del mundo como ya sabéis ahí tenéis el enlace en la descripción siempre fallo para ver hasta qué punto llama y vamos a empezar con spoilers en todas formas todo se ha dicho la iphone 1 al ataque vamos a ver cómo graba pues una de las cosas más curiosas es el selector de fotogramas por segundo que la opción de velocidad más rápida de fotogramas por segundo sea una automatización entre los 60 y los 30 cuadros por segundo y realmente la versión de la ica es bastante real porque la grabación nativa de cámaras de muchos smartphones que esté variando entre los 60 y los 30 fotogramas por segundo es mucho más común de lo que hubiésemos pensado sobre todo para la grabación nocturna hemos llegado a tiempos en nada no se daba importancia pero ahora sí se da importancia que los cielos estén expuestos simplemente que las luces altas estén en su sitio y las veas como lo ven tus ojos sal la disciplina que se busca eso es lo que hace más efecto a la realidad a la cuestión pero como veis y como vais a ver en las siguientes clips leica no llega el hdr inteligente lo hace lo intenta pero no es suficiente hemos ganado en el punto mínimo de enfoque vale está enfocado pero a partir de aquí estaríamos enfocado eso antes no dejaba la lente anterior así que es un buen detalle si hacemos los zoom pues podemos conseguir algo que a falta de nivel puede ser una solución bastante interesante cuando tienes una lente fija una lente angular y mira ultra gran angular en este caso es más fácil hacer macro pero no lo suelen añadir los fabricantes en esta vez la misma sumilux que tiene el iphone 2 en el 1 no he trabajado igual y ahora como podéis como habéis visto en los clips anteriores el resultado es bastante curioso y encima si lo acompañamos con el 2x que no tiene perdida por los 47 megapíxeles que lleva el sensor queda bastante bien a mi me gusta se puede sacar buen partido la profundidad de campo que es bastante simulada pero también parece bastante orgánica curioso detalle ya lo hicieron con el iphone 1 me gusta lo suficiente 19 milímetros para mí son bastante geniales para esto para grabar vídeo para bloguear una distancia focal poco usada la verdad es que bastante poco y aún así muy muy efectiva está muy lejos de las soluciones un iphone 14 pro max el xiaomi 12s ultra el galaxy s 22 ultra todos los gama altas en vídeo de generar hdr sin quemar el contorno de las luces o las propias luces propiamente dicho la mejora sustancial respecto a la anterior anterior generación y era lo que estaba esperando que se cumpliera bajo mi propio pronóstico era una mejora súper sustancial respecto al enfoque automático que sí funciona rápido con un rayo y como tiene que ir y con los 60 cuadros por segundo mejoramos rango dinámico y el hdr activo se queman los cielos igual es la mejor resolución para grabar sí es la mejor resolución para grabar se queman los cielos ni 4k 30 ni 4k 60 la preferencia es el 4k 30 que utiliza dentro de la el bitrate que es el mismo en 4k 60 y 4k 30 al ser el mismo en 30 tenemos más información mucha más información más detallada también tenemos menos cuadros por segundo que es lógico pero no es lo mismo tener en cada cuadro información que tener la mitad de información en cada en cada cuadro así que queda dicho que dentro de las capacidades yo os recomiendo que grabéis en 4k 30 con este tipo de terminales pero seguimos en hdr en el cielo en definitiva a los 19 milímetros son ideales para bloquear para mí siempre mejor que los 16 o los 13 las esquinas están muy controladas son bastante rectas y tiene funciones la mar de interesantes la tasa de bits está capada en 4k 60 con la gran mayoría de los móviles recomendable grabar en 4k 30 pero no tenemos mejores opciones como por ejemplo un hdr a tiempo real funciona bastante errático y esto que pensáis que es primero tenemos menos de 57 56 segundos de para acabar este clip segundo como veis se estáis mareando no hay estabilización tercero si es verdad el salvacuos r7 y el leica leifuan 2 tienen 8k pero que 8k si cuando me quiera dar cuenta me voy a quedar con la palabra en la boca un minuto es lo máximo que deja y ahora me queda 20 segundos para terminar el clip encima no está estabilizado las otras soluciones dan 6 minutos algunas están estabilizadas bastante bien que ha pasado aquí leica cuéntamelo leica vale me ha dado 8k estupendo un minuto un minuto un minuto que hago con un minuto que grabo en un minuto que me da tiempo a grabar en un minuto que grabo justo estoy en el campo de fútbol la tiene Messi está en el centro del campo venga que llega que llega la portería ha marcado gol y me he quedado dos segundos antes que hago con un minuto leica que pasa que se arde el teléfono fuego y por eso le has puesto un minuto a mi que me lo expliquen curiosas las cámaras lentas del blanquito porque hasta 480 la resolución es muy pobre pero hasta 480 vale aceptamos barco está bien el timelapse el timelapse no es configurable así que para grabar algunos segundos necesitáis tiraros un rato dando lo que queráis grabar que es lo normal pero normalmente más configurable si es que el gran punto el gran problema es que apenas podemos configurar nada hay poco que decir de la cámara frontal puede ser suficiente o no que para muchos puede ser suficiente una estabilización muy buena pero es un 1080 30 cuadros por segundo no hay opciones entre medias están activadas por la estabilización digital está activado el se puede activar pero está activado el filtro de viento y no hay circunstancia más no hay detalles no hay opciones creativas la cámara frontal está limitada a su máxima expresión vamos las que usan la gama baja obviamente el sensor es mejor que el que meten en móviles inferiores te puede ser viable ¿no? pero es que fijaros como quema el cielo así que si para hacer videollamada puede ser correcto un poco y luego utilidad para que podamos subir a 1.3 y a 2.7 y podemos ir hasta 8 en una cámara frontal digital no entiendo para qué pero para nada la cámara frontal es cumplidora yo no acepto el 1080-30 ¿vale? ya lo sabéis pero es cumplidora no se ve mal no tiene HDR estaría bueno que las principales no lo tuviesen el que tuviese esta la estabilización muy buena pero eso del zoom digital ¿para qué? ¿quién graba fuera de plano algo con zoom si no está viendo la pantalla? ¿y si te grabas tú para qué quieres tener en tu ojo el zoom? otra cosa es que a lo mejor estuvieses grabando algún tipo de blog de maquillaje con la cámara frontal lo tienes a tu lado vale ¿hay algún otro smartphone que tenga estos tipos de zoom tan elevados? yo no lo recuerdo si lo hay déjalo en comentarios así lo he hecho un ojo pues en estas conclusiones finales de vídeo porque es una review al uso porque he hecho muchos clips pero bueno sabéis que siempre os pongo los que grabo en el día y tal el iPhone 1 es el iPhone 2 es un teléfono cumplidor en vídeo con un balance de blancos súper despistado que se tira el color otoñal le sienta muy mal el nublado vale porque tiende a al lanzar ese balance de blancos a colores muy exagerados me volvió la cara muy roja el color del pelo súper castaño bueno lo vamos a dejar ahí por lo demás la estructura general en calidad es bastante llamativa suficiente válida el 8K no vale para nada así que con esto os digo que estamos ante un teléfono con un sensor grandísimo se espera mucho de Leica pero en vídeo vamos a dejarlo en un aprobado si yo tuviese que dar nota en 6 y medio de ahí no pasaba y está lejos de todos los tops del mercado y encima al no tener casi ningún tipo de configuraciones que darle tenemos vídeo manual no he hecho nada con el vídeo manual y por la noche no sé si haré un vídeo aquí antes de acabar os dejo un clip y sacar vuestras propias conclusiones hasta pronto ver el clip ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué?